Buenos días, antes de nada me gustaría tener unas palabras de agradecimiento a todo el personal de la Ruta Bética Romana por haber tenido a bien que mi persona sea la última en cerrar este ciclo de conferencias que hemos tenido sobre el mundo romano y sobre la Bética. En este apartado cerramos con la escultura en el mundo romano y vamos a hacer un pequeño bosquejo porque sin duda alguna tratar la escultura en una conferencia pequeñita de unos 15 minutos es complejo ya que la escultura ha dado para tesis doctorales a vidas y por haber. Pero para comenzar diremos que la escultura en Roma empieza desde los primeros momentos. Estamos hablando que en el mundo clásico la escultura de Roma se fusiona con la escultura del mundo helenístico. En modo de tener en cuenta que cuando hablamos del mundo clásico siempre tenemos en cuenta a Roma y a Grecia. Y Roma bebe de la cultura griega en los primeros momentos. En los primeros momentos y en los últimos momentos también. Entonces la tendencia a mostrar en las esculturas era de este mundo helenístico, esta blancura. Aunque en los primeros momentos Roma le pintaba los ojos a los retratos, como diremos y veremos. Y los griegos sí, pintaban prácticamente toda su escultura. Pero es una parte importante tener en cuenta que el mundo helenístico se fusiona con el mundo romano. También hemos de tener en cuenta que las primeras esculturas que aparecen en Roma estaban hechas así para ser vistas de frente. Pero siempre las pegaban sobre los edificios, con lo cual una parte de la escultura no quedaba, por así decirlo, tallada. Con lo cual en esos primeros momentos vamos a encontrar esculturas medio cuerpo, a la mitad, esculpidas. Pero no en bulto redondo, que será lo que pase inmediatamente de los primeros tiempos de Roma a los pocos siglos. De encontrar esculturas en grandes foros, en grandes templos, todas de bulto redondo y además con una belleza insuperable. Porque hemos de tener en cuenta que la belleza en el mundo romano no era solamente física, sino que también tenía que marcar la sensibilidad, la sensualidad y la espiritualidad. Con lo cual todo eso quedaba reflejado en el mundo romano. Hemos de tener en cuenta a la hora de explicar los espacios por donde se ubicaban estas esculturas que tenemos en muchísimos de los espacios museísticos de cualquiera de los pueblos o ciudades que pertenecen a la Ruta Lística Romana. Hemos de establecer dos variantes, ¿no? Dos variantes, que es el espacio donde se colocaban. Por un lado tenemos el espacio público. Aquel espacio donde toda la persona que paseaba o conducía en mercancías o simplemente iba de viaje de un lugar a otro, pues se encontraba en los lugares, en los diarios, en las plazas y calles públicas. Y otra muy diferente, la escultura doméstica. Aquella que se encontraba de puertas adentro de cada una de las casas donde vivían, pues, esas familias. Cuando hablamos del mundo público nos vamos a ir, como es lógico, a los foros, ¿no? Como el foro de Torre Paredones, ¿no? Donde han aparecido, pues, unas esculturas insuperables. Bueno, podemos ir al foro de Córdoba donde también han aparecido, pues, grandes esculturas porque están expuestas en los museos. En estos foros encontraremos que hay esculturas que ya sean de togados, por ejemplo, que el togado es la máxima representación de un pontífer, si no, no, romano. Un togado, una escultura con su toga. O también nos podemos encontrar, pues, esculturas toracatas. Las esculturas toracatas que son aquellas que figuran, sobre todo al emperador, ¿no? Como no puede ser de otra forma, al emperador como un victorioso, como militar victorioso, ¿no? En modo de arenga, prácticamente. Son esculturas que, por lo general, pues, carecen de cabeza, en muchos de los casos, ya que eran de un mármol de una excelente calidad. Entonces, muchas personas, cuando llegan a nuestro museo, nos preguntan, ¿por qué no tienen cabeza? Lo han perdido y les he explicado muchas veces, ¿no? Mira, tiene el hueco, ¿no?, para colocar una cabeza. Y es que cuando el emperador moría, pues, solamente tallaban la cabeza y volvían a colocarle otra cabeza. O sea, emperador muerto es emperador puesto, ¿no?, por así decirlo. Entonces, las toracatas también tienen mucha importancia. Tenemos las toracatas en vaina, pero también tenemos, por ejemplo, la toracata militar de Montoro, en este caso, que está en el Museo Arqueológico Santiago Cámbico del Consuelo Turrió. Y otro caso de Montoro, que la tenemos en el Museo Arqueológico Provincial de Málaga, que la apareció en el siglo XVIII y fue trasladada en el siglo XIX y siglo XX a Málaga. Tenemos también que decir que hay esculturas que no solamente ya representan los togados, como hemos dicho, o representan, pues, al emperador como un estratega militar, sino que también aparecen retratos, pues, apoteósicos. Quiere decir que aparece, pues, la persona, o en este caso también el emperador, para seguir una misma línea. En el discurso, pues, el emperador lo representa como una especie de dios o representando un personaje concreto de la mitología clásica y lo revisten al emperador con ese personaje. Entonces, generalmente va con su corona de laurel, pero representando, pues, un personaje que no tiene que ver ni con su figura de togados, ni con su figura militar, sino con otra figura aplicándose un personaje mitológico o un personaje característico de la cultura romana. Entonces, en esos espacios públicos, como estamos diciendo en los foros, van a aparecer este tipo de esculturas. Pero, y además de estas esculturas, van a tener también una característica concreta. Van a estar sobre unos pedestales. Unos pedestales que, por lo general, van a estar escritos, ¿no? Van a estar, pues, con su inscripción, indicando qué personaje de la vida pública importante del pueblo o de la ciudad ha elegido esa escultura al emperador o a un dios concreto en acción de gracia de algo. Entonces, podemos encontrar un dios Eculapio, como apareció en Montoro, por ejemplo, en la antigua Epora, donde nos aparece una gran lápida, ¿no? Un gran pedestal, donde está escrito que se dedica al dios Eculapio esa escultura. No apareció la escultura. Posiblemente, posiblemente, por el robo o todo lo que estamos viendo, que en muchas ocasiones ha habido pillaje, pues, dejaron el pedestal y la escultura posiblemente puede desaparecer. Pero ese tipo de esculturas también aparecen de dioses, ¿no? Dedicados a los dioses. Con lo cual, estamos viendo que no solamente aparece el emperador, sino que también nos aparecen dioses o amazonas, o nos aparecen cualquier otro tipo de divinidad representado en los foros. En los templos, indudablemente, aparte del emperador, ahí sí es cierto que nos aparecen, pues, grandes esculturas de los dioses a los que está dedicado el templo. Fuera ya del ámbito urbano, también tenemos que tener en cuenta que hay calzadas romanas, aunque no están dentro de la ciudad, pero se acercaban. O se acercaban a la ciudad, o a la aldea, a las ventas, ¿no? O a las villas que había. Entonces, esas calzadas romanas, en los laterales, conforme más nos acercábamos al núcleo urbano, pues van a tener pequeñas esculturas dedicadas también. No solamente ya en un espacio dedicado a un emperador, porque podía esa escultura sufrir algún daño, ¿no? O algún hecho vandálico. Sino que, generalmente, había monumentos funerarios. En esos monumentos funerarios había cerca, pues, en algunas ocasiones, algún elemento o alguna escultura dedicada a algún dios. Entonces, también podemos encontrar al lado de las calzadas, pues, algunos edificios o alguna estructura que en su día también portaron pedestales o en algunas tumbas que también estuvieran precedidas por alguna escultura, pues, de este tipo, romana. Hemos de tener en cuenta, y ya un poquito antes de pasar al ámbito urbano, que las esculturas tenían diferentes tipos de material. Diferentes tipos de material y, además, diferente fisionomía, ¿no?, en esas esculturas. Porque los diferentes tipos es lo que le sirven a los arqueólogos para indicar, a través del peinado, a través de los ojos, a través de la toga, a través de los pliegues, a través de un montón de evidencia y signos en esas esculturas, la evolución que ha tenido en el artista o en el mundo romano lo que es la artesanía del tallar piedra. Entonces, esa representación, esas modas, también quedaban implementadas en la roca, ¿no?, en la talla, y eso a los arqueólogos, pues, básico para ellos poder clasificar una escultura de un siglo, de otro, o incluso, no de un siglo o de otro, sino casi por décadas, ¿no?, como era esa evolución escultórica en Roma. Tenemos esculturas, tanto en bronce, ¿no?, las máximas esculturas que hay de grandes espacios, también las encontraremos en el ámbito doméstico, como los efebos, ¿no?, aparecido en San Silvín Martiano, en Pedro Abad, en Córdoba, pero vamos a encontrar, pues, grandes esculturas en bronce, vamos a encontrar grandes esculturas en caliza, en caliza, que van desde la caliza de máxima importancia, como puede ser el mármol, a caliza con una calidad bastante inferior, ¿no?, pero que se utilizaba. Y, además, en muchos de los pueblos va a haber piedras locales que también se han utilizado para dotar de vida a ciertas esculturas. Si entramos ya dentro del ámbito doméstico, vamos a encontrar que el ámbito doméstico, pues, la domus, la casa o las villas, ¿no?, las villas o casas de campo, ¿no?, muy suntuosas. En todas ellas, pues, va a haber alguna escultura. Lo que una de las primeras que vamos a encontrar va a ser las ermas, que eran esas esculturas pequeñitas o esos retratos, esas cabezas del dios Hermes, donde vamos a encontrar a tanto simples, que ese dios viejo, ¿no?, ya quemado por el tiempo, ¿no?, que la vamos a encontrar, pues, en bulto redondo, o la vamos a encontrar una doble herma, ¿no?, o sea, un dios joven con un dios viejo, ¿no?, con las dos cabezas puestas. En Montoro tenemos un caso de una herma joven, y nos faltaría, pues, la herma vieja. El retrato, pues, del dios, pues, al contrario, ¿no?, joven con en contraposición del viejo. Vamos a encontrar también muchos retratos, sobre todo de las personas que han vivido allí, en esas casas, como familiares. O sea, vamos a ver cómo hay una... no un columbario, columbario para enterrar, pero sí vamos a ver una especie de columbario, pero escultórico, ¿no?, una evolución por un árbol genealógico, escultórico de aquellos antepasados que ha habido en las familias de linaje romano. Después había otra práctica, que era la de colocar los osquilas, ¿no?, en los árboles o pendientes de las entradas de las puertas, de los atrios, que eran suspender pequeñas esculturas, pequeñitas, dedicadas por el dios Dionisos o a Baco, y han aparecido en muchos lugares y los tenemos también en gran parte de nuestros museos, como así algunas pequeñas patitas de mesa, los trapezóforanos, que esas patas de mesa, pues también se contemplan como esculturas romanas de segundo arte, pero, bueno, están en el mundo doméstico y también forman parte de nuestro espacio, o de la cultura romana. Así como fuentes o propias estatuas, ¿no?, como hemos dicho, de febos o de similares características. Y hay algo también que, aunque sea doméstico, pero lo vamos a poner como en el mundo mágico, que son pequeñas esculturas mágicas que se suelen tener, se suelen llevar cada romano, pues, en su poder. Eran pequeñas esculturas, hechas, algunas eran de barro, otras estaban hechas en algún material más puro, como piedra, incluso algunas pequeñitas en mármol, perdón, en bronce. Entonces, se solían llevar. Y también nos aparecen, pues, cuando estamos estudiando, pues, la cultura y aquello que nos sale, pues, en las excavaciones arqueológicas, que en algún caso, pues, nos han salido este tipo de figuritas mágicas. Sin duda alguna, sé que ha sido muy breve, hemos pasado por las influencias de la escultura, hemos pasado por los dos ámbitos, tanto el público como el doméstico, hemos visto algunos de los materiales que esta escultura romana, pues, tenía, y algunos de los, de las temáticas, togados, apoteósicos, hemos visto las toracatas, que se representaban, pues, los emperadores, así como algunos dioses que también formaban parte de este haber, ¿no?, romano, por todo el Mediterráneo y, por supuesto, como no, por la Bética. Muchísimas gracias por esta oportunidad de nuevo a la ruta bética romana, espero que haya sido de su agrado esta pequeña charla, y nos vemos en otra, en otro tipo de, de este, además, me parece muy rico aporte que hay a la cultura en unos momentos de zozobra, donde todo el mundo de letras o todo el mundo turístico o todo el mundo cultural está siendo, pues, dañado, ¿no?, con esta pandemia ni con esta crisis que nos está, nos está visitando, ¿no?, sin, sin haberlo, sin haber llamado a sus puertas. Sin más, pues, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima charla.